Y aquí escuchemos a otro beneficiario que habló duro, dijo que no, que hay que entregarle y que no se van a poner ese cuentico que los tienen del timbo del tambo que para la gobernación, que para el contratista, que allí, que la interventora, que no, que le entreguen sus viviendas y es que estos recursos es más de regalías y tienen que entregarlas y tienen que entregar estas viviendas, vamos a ver que va a pasar este compromiso que hicieron allí. Otro de los beneficiarios, quien habló en la asamblea departamental. Muchos a favor, muchos en contra, pero se presentó una solución de vivienda. Y listo, se aceptó, porque necesitamos cambiar esa plancha por soluciones de vivienda. ¿Sí? Como se escuchó ahí en el mero, ¿sí? Más o menos, ¿no? Como que siempre me gustaba, como gané a los pesos de baratán, que soy miembro. No, 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 que no me gustó mucho la solución de la vivienda, pero bueno, vamos a aceptar. Y al final del proceso, acá en la gobernación, no se permiten, digamos, los funcionarios, ¿sí? Que no lo hay que diseñen, vaya, que se meten a la misa, a diseñar las cantidades de oro. El proyecto, cuando lo estaban elaborando, ya no sé qué pasó, no sé quién es el responsable, pero tiene demasiadas fallezas. Claro, no pusieron una cosa, le evapué, le evapué, le evapué, le evapué, le evapué, le evapué, no tiene presentación. ¿Cuál es lo que les dice, pues? No, vamos a mostrar una casita. Dispantar lo que les dice en la jornada, no sé cómo se leoman, para mí nunca nos enteramos. Porque ustedes saben que la violencia se conforma cuando socializan el proyecto. Socializamos el proyecto, conformamos a la ley de hoy en el que estamos haciendo ese principio. O solo esa, ha sido asesorización y le convocamos a casi 400 personas en la ley inicial y no beneficiarle para que nos digan y él va a comenzar el proyecto pero no vamos a tratar que se llama la prostitución y empezamos a decir, de la religión aca no hay nada no hay nada, 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 no hay nada en la acción, y actos, y a todos los compromisos, que faltó el cable, que faltó eso y que faltó lo que nos hemos llenado de paciencia Llega la señora de la obra que acaba con un discurso de abogada Ella es abogada, si no me equivoco Y se aprende en una mesa técnica y nosotros ponemos una pelea de abogados Que sí, que la ley es el cielo, que la ley es el cielo y nosotros aportamos los vivientes Porque nosotros como comunidad, como líderes sociales, para eso, miren, terminando la expresión Para eso les pagan los funcionarios Un funcionario no le pagan, para salir de morar también es que le pagan es para hacer ese ejercicio, no a la comunidad Y miren, el paso de la revolución, le hemos puesto todo lo que tenga el plan para un contratista a la unidad A la mitad, pasó por un conflicto armado Para moverse, acá, para respirar, hay que pedir permiso ¿Si me entienden? Hay que pedir permiso Se les dijo que en Antibio vuelven a la rama, no les va a pasar absolutamente nada, por favor Eso es un tema, por un lado, por un lado Se les sabe que es una cantidad de beneficios Lo que nos falta es agarrar, armar esas casas, hacerlas Eso es lo que nos hace falta Ya se llenó el anticipo, se llenó unos trazos, unos temas Y hemos estado... Eh... ¿Cuál fue así, perdóname la expresión, mamá? El compañero Alfonso hizo una exposición Donde dice que hemos estado en demasiadas misas técnicas Y en el recuerdo del recuerdo, hicimos una misas técnicas Se bajaron unas cosas, se estipulaban Y nada ¿Qué se necesita para esto, diputados? Bueno, intervención de beneficiarios de vivienda en Arauquita Pero escuchen ustedes lo que contesta el contratista Carlos Ney Rodríguez De esta obra que prácticamente ya vienen haciendo acuerdos con los beneficiarios Que están en eso, que están trabajando, que están... Bueno, la verdad, no es nada alentador de lo que este contratista le dice a la comunidad Y sobre todo a la Asamblea Departamental de Arauca